¡Muchas familias! Aquí tenemos a Mi Soño, que además de tener un programa en una cadena de televisión, pues está apoyando el Teatro Margarida Guardia, Robertano. Entonces yo estoy muy contento de haber sido invitado, porque aquí estamos en el mercado también, y vamos a estar felices ahora en el Insurgente. Yo estoy con Network, los invito, invito a toda la gente para que vayan a vernos, un gran elenco igual, y les va a gustar mucho. ¿No has podido hablar con Daniel para ahora que regrese de promover la película que vea? Recibo que me escacho, pude hablar en su última función, es un icono, es algo que yo respeto muchísimo, lo admiro desde el estadio, empezando mi carrera, y ahora poder estar en sus zapatos es maravilloso. ¿Te gustaría que tú vinieras a mí antes de que concluya la tercera? Imagínate, claro, ¿a quién no? Imagínate, si miras a alguien, y esa persona, que además es ese personaje, va a aplaudirte, o ahí está también, está Lucio, en el despecho que es su hija. Entonces, seguro estoy que si su agenda se le permite, va a acompañar. Estoy muy bien, estoy en las terapias, estoy perfecto, voy a iniciar al gimnasio, tomando sano, preparando un proyecto en televisión, estoy muy contento. Igualmente, como le dije hace rato, voy agradecido, voy agradecido por la vida, no tengo de qué quedarme, al contrario. Quizás eso es lo que te hace, a lo mejor, limitarte un poquito, hablarnos de toda esa familia y todo, porque tú siempre sientes tan lindo con todos nosotros. Sí, 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 pero no me limita, no, vamos, me limito yo, prefiero yo. Pero hablando bien bonito de ti, todo esto que lo has expresado, que tú eres... Yo sí, mi amor, pero no tengo nada que decir en este momento, te agradezco, te agradezco. Gracias, mi amor, gracias. Ahora espero que me veas como actor, también. No, amigo, es indiscutible, indiscutible, porque... La estabilidad emocional. No, para nada, nunca, nunca, he tenido metas, pero nunca me he fijado, ya están donde después de eso. He ido aceptando mis momentos, unos difíciles, otros no tanto, pero siempre agradecido, porque he crecido y he madurado. Entonces, ahorita estoy muy contento, lo he hecho, lo conformo, quiero más. Y para tener más, pues hay que dar, hay que devolverle a la vida, lo que la vida te ha dado, ¿no? ¿Cuánto le vamos a meter todo lo que hiciste? ¡Mmm! ¡Ay, sí! ¡Sí! Algún día, algún día, algún día lo haremos. A lo mejor que... No sé, igual irme sociales, a veces son más sanos, ¿no? Eres toda una celebridad y una foto... ¿Venderías esa foto? ¿Venderías esa foto o serías redes sociales para... ¡Vendería mi alma al día! No, 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 pero si te gustaría que se publicaran... Porque tienes muchas fans. ¿Tienes fans? Sí. ¡Uy, no! ¡No! ¡No! No, es que digo que... No, sobre esto no aflojar. ¿Te gustaría esa fotografía familiar que la compartas en redes sociales, lejos de venderla? Para ya no preguntarte más. Pero venderla... Hay quienes venden a una revista. No, no se vende. Se da un intercambio. ¿Por qué? ¿Por qué se da un intercambio? Realmente la imagen pública. ¡Mira todo! ¡Otro encuentro! ¡Otro! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Puro amor! ¡Esta es tu noche, Jorge! ¡Nos queremos, China! ¡Esta es tu noche! ¡Porque ve nada más! ¡Mira, puro guapo! ¡Mira nomás! ¡Qué tal! ¡Mala de novela! ¡Ahora veo! ¡Sí, ya está la foto! ¡Ahora veo! ¡Ahora veo! ¡Sale el Sol! ¡Eso está daño! ¡Ahora veo! ¡Sale el Sol! ¡Desde ahora sale el Sol! ¡Desde ahora sale el Sol! ¡Suscríbete al canal!